La decana de la Facultad Giselle Garbanzo, la ministra de Educación Sonia Marta Mora y el presidente de la República Luis Guillermo Solís, oradores en el acto, coincidieron en sus discursos en destacar que la creación de la Facultad de Educación un 11 de enero de 1957 fue un evento relevante para el desarrollo social del país. Una Costa Rica que en esos momentos tenía grandes deseos de superación en busca de sendas de desarrollo y que le apostó a su crecimiento socioeconómico de la mano del principal instrumento de superación social, la educación. Hoy, en sus 60 años, la Facultad de Educación es referente nacional en la formación de profesionales en el campo educativo. Ha sabido crecer y responder a los desafíos que le ha correspondido enfrentar, los cuales aborda mediante el quehacer de sus unidades académicas en docencia, en investigación y en acción social, en medio de una revolución pedagógica en las aulas costarricenses del presente siglo. Al finalizar el acto, representantes de la Facultad de Educación entregaron al presidente Solís un presente en memoria de su madre, quien es profesora emérita de la institución.